Música 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 En ese ambiente bonito Lo digo de esa manera Lo digo de esa manera En este ambiente bonito El verso yo lo dedico, lo digo de esta manera Un saludo al finalito, también de Calvo en de Cerrado Un saludo al finalito, también de Calvo en de Cerrado Un saludo al finalito, también de Calvo en de Cerrado Un saludo al finalito, también de Calvo en de Cerrado